Nace Tropical Forever. ¿Cómo surge esta idea de volver a trabajar kids, pero ya en otros géneros más mexicanos? Pues sí, que nosotros normalmente los usamos como para bailar, para la fiesta. Sí, pues bueno, surge porque en esa época estábamos tocando muchos covers y literal tocábamos así como la tanda de las rolas rockeras que a nosotros son las que nos gusta porque somos bien rockeros y pues nadie nos pelaba. Y luego cuando llegaba la hora de tocar la tanda así de las bailables, así la chona, las quebraditas, la niña fresa, todo eso la gente se volvía loca. Entonces decidimos pues mezclar nuestro amor así por el rock and roll y todo ese repertorio de los ochentas y setentas y noventas y mezclarlo con esta onda explosiva que es la música tropical y la música latina y así nació Tropical. Oye, y supongo que al principio generaba como mucha sorpresa, ¿no? Que escuchar una canción de Metallica en cumbia o en géneros que es como quebraditas y muchos géneros que meten ustedes. Al principio supongo que era como un contraste muy cabrón, ¿no? Para la gente. ¿Cómo lo tomó al principio? Sí, pues particularmente algunos de los covers que hemos hecho, por ejemplo, los que son covers de Metallica, despertaron muchas críticas entre los fans de Metallica y así como que, pues ya sabes, no nos bajaban de nacos y que todo lo que tocábamos lo hacíamos mierda y así. Pero justo por ese, digamos, esa controversia fue que nos empezamos a dar a conocer en el YouTube y en las redes, en el Facebook que ya existía por esas épocas empezaba. Este, y pues ahí fue que empezamos a notar que mientras más nos tiraban, así los puristas, más crecíamos. Y es que, y es que sí, no manches, aparte los, los seguidores del heavy metal, sí son como a veces bien, bien cerrados, ¿no? Algunos, algunos. Me acuerdo de una fiesta que me invitaron del Hell and Heaven de hace como dos o tres años, terminó el Hell and Heaven su fin de semana y como a la mitad de semana hicieron como una fiesta de, pues como para darle un cierre definitivo a esa edición en el Patanegra, todavía existía el Patanegra, entonces ya tiene más tiempo. Y pues estaban ahí puros fanáticos del Hell and Heaven, que es un festival de metal. No manches, cuando empezaron a poner reggaetón, cuando empezaron a poner cumbias, todos los metaleros bailando, ¿no? Felices. Sí, entonces, se les dice mucho que son como muy cerrados, pero tal vez no sean tantos, al final del día sí te aceptan otros géneros.